Música Que por cierto tiene cooperativo, creo El jodido juego O sea que Esto que es la dificultad, ¿no? No, el episodio Vale Esto es la dificultad Dale caña pero no mucha Este se ve un poco oscuro, ¿no? Sí, un poco no Se ve bastante oscuro ¿Ve lo que hace el cabrón del HDR, tío? Lo deja oscuritos Voy a subir el brillo, man Ya tengo que andar haciendo esto Porque le pongo esto, no Esto es aberración, total Esta no es Es entrada de vídeo 180 Vale, ahí vale Vale, ahí ya lo veis como yo más o menos ¿Qué ha puesto? Ya, ya Eso que es el código del... Ah, está ahí ¿Eh? La Wati Edition del... Eso que del... No, le da una patada a morir Del Prime, ¿no? Ah, vale, vale ¿Cómo que? Oh, sí, ya me acuerdo yo de esto Ya La puntería legendaria ¡Puntería legendaria! ¡Puntería legendaria! Yo jugué, tío Yo jugué, tío Alguno de estos dos juegos me dieron, eh Porque yo recuerdo haber jugado por esta fase Estoy mirando a ver si hay algún botón de... Creo que es la X Para activar las cosas Vamos a entrar por otro lado Estoy mirando la sombra ¿Qué es eso? Yo jugué, ya Ope, ya Hablo Todavía no Hablo Sabo Ope Todo Un ¿Qué está pasando? ¿Y ese tembleque? Estoy mirando a ver si los postres están censurados o bien, porque había mobs y llovía. Patada, no tengo balas, tío. ¡Groosamente! 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 ¿Está la cámara? Mucho mejor, mucho betis, más betis, jajajajaja, ay madre mía. Este es el cabrón que hemos matado antes, no hay, tengo que encontrar el váter, tío, mirando a ver si había ahí como el Zelda, que no quiero salir del bebé. ¿Qué estaba jugando? ¿La máquina de baile? ¿O lo duque? No tengo tiempo para jugar conmigo mismo. ¿Dónde está? ¡O, u, 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 u! Creo que ha abierto ... un secreto aquí, no? hostia y como pasó por aquí ahora un atajo o qué y esto es la salida o la entrada no me apuras me acabo de haber abierto esas puertas qué juego es el que estabais hablando que al final se me ha ido la pinta no sé qué me estáis poniendo qué juego quería ver me estáis poniendo pues creo que se puede dejar el botón apretado con esto que es la tarjeta de acceso que no esteroides y esto es la amigo y con esto la peña flipaba que susto, a ver si va a aparecer aquí algo que no debería y esto es el calendario 2007 puede ser la peli que se está proyectando pues seguramente esto será también un easter egg en su día pero es que no lo subió en youtube todavía me parece o si lo subió no creo que no lo subió no lo subió todavía no lo subió todavía y no está activo en el en el en el en el bridge luego, 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 para que se pueda ver es que antes lo hacía automático ahora se quedan ahí pendientes de que le dé ya un botón para que se puedan ver no entiendo estas cosas que hace porque me hace trabajar tres veces porque me hace trabajar tres veces me dejaba en half a nice death estaba muy guapo y a mí me ha gustado vamos vale yo he hecho explotar en arcade era sí posiblemente ahí es y aquí no podía entrar porque no tenía la tarjeta ahora sí desbloqueada ha hecho una cosa rara el juego está día cargando la fase está día cargando la fase con un cagón tumuelas ya se ha agachado yo pensaba que lo había derribado no 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 otra vez joder pacho luego vete unos tirones el juego que flipas tío para tener 20 años como tiene me caigo claro yo eso no sé qué pillarlo si seguramente si me di la vuelta hay un secreto ahí porque a mí me choca mucho eso te lo han puesto ahí para que vengas hasta aquí no lo sé no aparece mira ahí hay esa luz atómica esa mira como llevo yo ahí con el jetpack pero no lo tengo o sea o sea tienes que activar eso y luego tienes que activar lo otro para que para que se vea madre mía la secuencia que gamberro ahora juego mira que la gamberro eh vamos al a la sala a ver qué este está aquí es un espejo que bruto tío que guapo no me acordaba yo de eso eh claro y está el yuk y que hace caz aquí este tío el ray tracing de la época ahí lo tenes ah y aquí te tienen que dar el logro pomear ¿no? mucho better mucho better mucho better mucho better mucho better bueno aquí no habíamos entrado todavía mira miras como acelera de vez en cuando eh mira ha pegado unos acelerones el cabrón tío es el fin de fase ¿no? ¿no? me claro no he tirado la cadena por si daba el logro básicamente no te gasto que en el juego eh a ver te creo que voy a ir a un bar y voy a tirar la cadena de los otros pega tirones el cabrón de juego eh no entiendo tío estas cosas no debería eh a ver si cuando pega ahí unos tartamudeos ya ves otro matar moscas a escopetazos no 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 m m si no guarda partida no me jodas tío no me jodas no me jodas a pero puedes ponerlo a partida te puedes poner el de segundo nivel de este directamente con qué pasó a ellos vamos como esto se veía en una de las cámaras me parece yo no sé si ha abierto aquí algo que hemos hecho seguro que tiene una combinación de botones eso play magazine bueno con su piz les también era un ¿Un espejo? Si, yo creo que si Mucho mejor Mucho mejor A ver, si no hay un espejo Pues nada, que eso, que mucho Betty Y ya está 98 de salud No me puedo creer Propiedad privada Tiene que haber una forma de abrir esa puerta Tampoco hay tantos botones Desbloqueada Joder, que no se veía Chacho Malogro Si, pero no veo un pijo Habré encontrado Las zonas secretas, todo lo que tú quieras Pero ¿dónde está aquí la linterna? No hay nada Madre mía Que no veo absolutamente nada La luz Uh, Betty, estaba encendida Aquí tiene que haber otro interruptor ¿No? Aquí hay Y pone interrogación ¿No? No veis nada Aquí donde veo yo si está regulado el brillo bien o no No, es que no veis ni eso Le falta todavía un poquito Le faltan los tres puntos Que no le Que no le voy a dar ¿Qué clase de God of War es este? Pues eso Ya sabes tú que Para la prensa todo God of War Si no, ¿de qué? A ver ahí Mira, ahora sí Ahora sí veis la interrogación ¿Ves? Que parece una interrogación eso A ver si lo estáis viendo Y que voy a terminar al final subiendo también el brillo, eh A ver, ajusta de juego Estilo de panel Panel minimalista Corre siempre Contenido para adultos Mostrar estadística a nivel Comentario desarrollado Rebobinado activo Ah, y lo del rebobinado es para darle para atrás Donde me hayan matado Y continuar ahí No sé yo Hombre A ver, ahora Mira, ahora Ahora Por lo menos vemos donde están ¿Ves? Sí, sí Hombre, esto es otra cosa Esta era la sala secreta Esto ya sí, eh Es que joder, tío Pues se pasan Y este es el capullo que no Claro, si yo he puesto la luz aquí, ¿qué? Me ha pillado el ascensor este, ¿no? Olé Olé Tiene que morir, o debe morir Me tiraré por la ventana, ¿no? Espérate, aquí hay algo Hombre, aquí si hay algo La tarjeta de acceso Más menos mal que no me he tirado La verdad es que estos cabrones Los tendría que matar antes Supiera que hay un botón Tiene que haber un botón de guardado Rápido Con bandeja de salud Me da mucha rabia los tirones que mete Es un engorro que flipas Joder, le quiero saltar Le quiero saltar Para pegarle el tiro, tío Y al final, madre mía Sí, sí Pues tiene rebobinado Sí, efectivamente No sé yo, esto es rebobinado A ver No Pues al revés No vean, ¿no? No, la tarjeta amarilla Ya, pero lo del inventario Que no sé si se puede usar El ser de botequín o qué No, pero si tiene Teniendo lo del rebobinado No te hace falta grabar al final Hort, hort, hort Tiene que tener el chascarrillo también Para eso, ¿eh? Come get some Much better Much better Y no tiene tan bien, de verdad ¿Ves? Suena al teléfono Espera, esto tiene que funcionar ¿Ves? Como funciona también Hay que verlo Lo puedo meter Todas las bolas Se Taliban Si, si, si Subtítulos Comprate Sip Comprate 0%, Por favor G- Pú E Termina Tane Una ¿No? ¿La he matado? Creo que la ha matado Hostia Ahora no puedo volver Es que creía que era un muñeco A ver, opciones Vale, es que yo creo que lo del Robby ¿Veis? Me tienen que matar para eso Más que Tomb Raider Yo diría que era Resident, ¿no? Parecía Y así vuelvo Hombre, no, tanto no, joder ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Pero yo no la veo bailando aquí ¿Qué pasa aquí? Yo no veo que esté bailando, ¿eh? Logro por matarla no te dan Aquí, mira, si pillas la pasta te vienen estos Como, ¿qué haces con mi dinero? Eso es el script de llegar hasta aquí Luego lo de usar el inventario No sé cómo va, ¿eh? Si es con el de B, yo creo que no Y esto, esto me choca No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no A ver si va a tener la llave esta No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no No sé si es con el de B, yo creo que no madre mía tú con qué es sí que te vi yo ya reparto dinero aquí a todas al final me marean de Twitch por el Jun Nuken, ¿te imaginas? sería la hostia yo diría que tenemos que ir por aquí por algún lado, ah mira que y ahora que falta falta una tarjeta, todavía van a atender a algún cabrón de estos allá arriba, a lo mejor ¿no? toma, que el niño te da voy a darle a todas, tío yo creo que esta sí que la morda antes tampoco hombre, aquí si me viene el otro a decir que estos juegos los hacían para ti que eres hombre, pues sí en aquella época sí los hacían para ti que eres hombre básicamente aquí sí que le tengo que dar la razón, ¿ves? yo creo que va a ser ahí arriba, fíjate espérate, espérate, espérate te que tirá la bomba a tramea te que tirá la bomba a tramea a tramea 4 hemos abierto ahora el panel este de baile el baloncador pero y me está mal creo que me están matando atrás además algo más para atrás un poquito para atrás que tenga más vida mirale, el que me estaban matando ahí arriba, tío me he cargado una bailarina, tú me he cargado una bailarina, lo siento bueno, también le puedo dar para atrás en el momento en el que no estuviera aquí está talla arriba espera, espera, aquí mejor aquí vamos todavía a medio bien no, no, no no, no, no apologize no, 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 no Tiene que saber más el cabronazo aquel el cabronazo aquel y ahora que hemos pillado la tarjeta nos hemos pillado que tarjeta también vaya, espérate es que no se que botón es el de correr este no, desde luego arreglado que velocidad tío ala fíjate que fácil ha sido hasta luego yo el botiquín ese como narices como narices lo podré usar vale, el mapa tío, madre mía chaval y estos entre gráficos mejorados por lo que veo cuáles son los buenos tío estos son los buenos me imagino estos hostia pues no se que decirte sí pero las tramas originales casi que ha estado mejor vale joder joder como lo uso eso a a a aleluya joder tío es que no veas con el botón ir tienes que usarlo vaya materia chaval come get some come get some come get some te vamos a a ferir el culo dice ah, ya se ha acabado el nivel es es se ve que el prime está en esta cuenta pero lo conseguí con la otra el misterio no es cierto muchas gracias del maleste no se que has puesto al final me están dejando aquí como lo del cuarto milenio efectivamente me están dejando pickwetter ay madre mía vale, ya está muy chulo eh muy chulo juego 2-2€ este me aparece la pena vamos Gracias por ver el video.